Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intra Game Over, bienvenidos a Assassin's Creed Odyssey. Lo habíamos dejado por aquí, por esta región que no me acuerdo ni cómo se llamaba, por cierto. Málide. Estamos echando un vistazo por todo Málide, ¿no? Dejándola más o menos vista. Tenemos aún cosas que hacer al norte, pero lo habíamos dejado ayer aquí, en la bahía esta de la Ensenada de Pandora, porque si no recordamos mal, o si yo no recuerdo mal, había un acertijo que yo creo que apuntaba maneras de que era aquí, ¿verdad? Estoy de pesca. Necesitaba pasar un tiempo lejos del campamento. Estoy en lo alto de un arpón en la isla de Ensenada de Pandora. La isla de Ensenada de Pandora. Entiendo que se refiere a este sitio, ¿no? ¿O habrá algún sitio aquí que se llame isla o algo así? Bueno, a ver, vamos a probar a ir para allá, a parar en esta islita, ¿no? Y luego miramos, ¿os acordáis que habíamos dejado marcar también una interrogación que parece algún naufragio o algo así que hay ahí abajo? O ruinas o algo así. Ver, veremos. A ver si con Icaro veo... Bueno, es de noche y no se ve mucho, pero... ¿Se ve algún... algo que parezca un arpón? Claro, no sé si se refiere... Lo alto de un arpón. Igual se refiere a un arpón normal que haya por ahí, porque no parece que haya ninguna figura enorme o estatua o algo así. No sé. Bueno, voy a parar en la isla y echamos un vistazo. Bueno, muchísimas gracias, gente, por pasaros y hoy empezamos, pues eso, de acertijos. Va la cosa. A ver aquí que hay un campamentillo. A lo mejor hay un arpón. No, hay una jaula. Sí, no. O sea, una jaula, una cesta. Ah, vale. Sí, miradlo. Esto es un arpón. Ok. Pues aquí está. Maravilloso. Jo, hay que... Bueno, a ver. Esta era sencillita, pero que hay muchos de estos, como el del otro día, el del dedo de musgoso y la montaña y no sé qué leches. Que, claro, es una cosa tan enana en un lugar tan gigante. Este no porque era la islita, pero bueno. Aún así, yo me lo paso bien, ¿eh? En Origins me lo pasé muy bien descubriendo los acertijos y... Aquí también, la verdad. No necesito yo mucha excusa para irme a explorar, pues... Vale, eso de ahí abajo... ¿Qué es, Icaro, colega? ¿Hay algo? ¿Hay un tesoro? ¿Pirro el rojo? Vale, me da la sensación de que debería entender algo por esa frase, por ese nombre. Es la sombra, ¿no? Bueno, es que me ha parecido ver algo como un pez gigantesco, pero entiendo que es la sombra del barco. ¿O era la sombra del barco? Bueno, tú, es que aquí como... Bueno, me aparece... Me aparece delante de mis narices el tiburón de tiburón... Y no lo veo, ¿eh? No veo nada. Vale, pirro el rojo a lo mejor es el nombre del... Hola, medusas. Igual es el nombre del... Del naufragio, del barco. No lo sé. Joder, se quedó enganchado a la... Se quedó enganchado a la caja, tío. Las cuerdas de la caja. Vale, estoy aguantando más la respiración de lo que debería. Es que estaba mirando a ver si veía algo. Pero me mola, tío. Me mola el... Eso, el que en algunos sitios se vea mucho porque es muy clarito. También, bueno, que esté de noche o no. Que depende de la profundidad se vea más o menos. Que estén las medusas luminosas. Igual que las setas luminosas en las cuevas. Pues, no sé. Me mola, me mola. Lo que igual echo de menos, por cierto. Son los míticos que te venían a echar una mano con las barcas en Origins. Eso sí. Y no puedo alejarme mucho de donde he dejado yo mi barquita. Vale, queremos ir a ese campamento que hay enfrente. ¿Cierto? Cierto. Bueno, campamento, pueblecito, pesquero, lo que sea. Vamos. Parece... Cazadores... Sí, parece otro campamento de estos, de cazadores. Vamos a ver. Aldea pesquera. Vale, en principio es un sitio sin... Es un lugar, un pueblo, vamos. No es... No es nada... En lo que completar ningún tal. No hay... En la aldea pesquera esta no habrá un... Ah, vale. Es zona restringida. Es zona restringida. ¿Por qué? Ok. No, no. Me piro, me piro. Vale, vale. Pensé que no... Pues, zona restringida y no se andan con mierdas, eh. Madre de Dios. Pero en principio yo ahí no tengo nada que hacer. Así que me piro, me piro. Porque no hay nada que hacer, ¿no? En estas ubicaciones no hay nada que hacer, ¿no? Creo que no. Vámonos, vámonos. Tranquilidad. Pam, 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 pam. Arriba. Vale, llegamos a esa pared. Y te llamo, va. Vale, una guarida de lobos leopardos. Vale. Vamos a intentar flechazo de lejos. No lo mato ni con el este a tope. Pero bueno. Ah, si no se va muy lejos. En serio te vas a quedar... Qué capullo eres. Te vas a quedar justo cubierto. A ver, desde este lado creo que sí que te puedo pillar. Ah, vale. Pues sí, sí que lo he matado. Perdón. Pensaba que no. Pero sí. Vaya. De pasito adelante me ha destrozado. Pobrecillo, no se ha venido de dónde le caen. Supongo que llegará el momento, dentro de tropo cientos millones de horas, en el que guaridas como esta, con matar a este, me vale y me piro. Pero ahora mismo estamos en ese momento en el que... Bueno, es que no lo sé. En este juego, como el rollo de los recursos, lo voy a necesitar un montón. Dinero y demás. Igual no dejo un cofre sin abrir. Pa, 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 paum, 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 paum. Vale, ahí parece donde estará el líder de la zona. O sea que será una ciudad, entiendo. Pero bueno, vamos a ir para allá. Y ya miraremos a ver si hay algo que hacer. Si es zona restringida, como lo de... Lo de la... El pueblo pesquero este, la aldea pesquera. Parece que no le gustaba tener visita. Pasando de los lobos. Fuerte de Trakinia. Vale, no, no es una ciudad. Sino que es un maravilloso fuerte. Con 200 millones de cosas que hacer. Melas, el seguidor del sol. Anda, nuevo líder descubierto. Bueno, claro, está aquí. Por narices, claro. Uy, no quería hacer eso. Hombre, ya que está aquí, supongo que me lo cargaré al líder. Aunque no me importe para nada. Supongo que lo haré, no sé. Ni siquiera sé, por cierto, si la misión... Si por misión en algún momento más adelante te lo van a pedir eso otra vez. Lo de necesito que te pases o que pases a un... O sea, una región al control de tal bando. Ya veremos. Madre del amor hermoso la que hay ahí liada. Pero, ¿dónde vais tú? Pua. Vale, igual... Por momentos... Empiezo a pensar que lo del nivel se me ha ido un poco de las manos, tal vez. Al jugar como he jugado con él. Igual lo termino dejando de nuevo normal, ¿eh? Y ya veré. Porque, madre de Dios... Ah, bueno, claro. Ya sé por qué es eso, tonto. Claro. Claro, está rodeado de cuatro élites porque no está debilitada la zona a lo suficiente, ¿no? Entiendo que es por eso, claro. Claro, claro. Es que está fortificado. Claro, claro. No hemos tocado nada, eso. Vale. Vamos a intentar hacer solo los objetivos. Básicamente porque luchar contra los del líder supremo este o los del líder cuando se enteren de la fiestuqui que hay aquí va a ser complicado. Tú vente, anda. Vente a la oscuridad, sí. Pero vente a la oscuridad un poco más por aquí, ¿no, colega? ¿En serio, tío? Pero vamos a ver. Si te tengo a tiro de tal. No, a mí también me quema, tío. No quiero salir del hueco porque se van a enterar. Está claro que el modo fácil ese que se curraron en Origins aquí no funciona, ¿eh? Te ven desde mucho más lejos. No vale simplemente llamarles y esperar, ni mucho menos, tú. Uf, pensé que este se iba a despertar, tú. No, 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 no. Quitémonos gente, por favor. Vale, la idea es hacerlo todo, repito, intentando ignorar a nuestro colega el líder. Que ya vimos al principio del juego con lo de la historia que cómo queda cuando lo debilitas. Que básicamente es un hombrecillo por ahí patético que te lo cargas y ya. Pero, ojo, y cuando está fortificado, está fortificado, ¿eh? Va en serio la cosa, sí. Vale, con sigiloso te mueres. Vale, queda en... Polemarca, supongo que es el de allá arriba. Por cierto, mira. Ni me había fijado en lo del alarma, loco. Hola. Vale. Oh, oh, el ataque sigiloso no le mata. Llevo la... Estupendo. Llevo la lanza porque, ¿por qué no? Voy a tener que esconderme en cuanto pueda, ¿eh? Porque deben haber alertado a... Al líder y compañía. Tú eres el Polemarca. Tú eras el Polemarca, vale. Igual no se han enterado los guardias del... Vaya, hombre. O sea que lo podría tirar hacia abajo. Vale, no, no se ha enterado, no se ha enterado el líder. Uf, ok. Ni tan mal. Vale, ¿qué me queda? Eh... No. Quieto, 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 Capi. Quieto, Capi, quieto, Capi. Me vio. Vale. Pues Capi, vente. No, no. Bueno. Vale. Sí. Vale. Me sirve. Vete a encender el brasero. ¿Vas a morir? Vale, me faltan los suministros y los cautivos. Y ahora que ellos están activos, ese es el problema. A ver cómo veo explotar a este. ¡Bum! Perfecto. Corre, muévete. Muévete. No, 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 nos vamos, nos vamos, que ahí va la tropa Brady. La tropa Goofy. Vámonos. La tribu de los Brady y la tropa Goofy. A ver, se mueven. Yo me largo. Claro, y el capitán me falta el de allá arriba. Con un poco de suerte. El ataque sigiloso se lo carga, mientras aquellos andan por ahí de expedición. Esto está. Voy a aprovechar y abrir la puerta a toda esta tropa. Cuidado, eh, que está todo el mundo por ahí. Huid, nada de enfrentaros. Hombre, se han dispersado. La verdad. Algo es algo. Me da que a los pobres estos que acabo de liberar, los van a masacrar, pero... Pero como si no hubieran mañana. Distracciones. Distracciones. Eso es cierto. No te voy a decir que no. Vale, me falta el suministro que tengo allá enfrente. A ver si puedo pasar sin que me vean. Ah, vale, ese es el cofre de la nación, tú. El líder es vulnerable. Bueno, lo dirás tú. Porque, claro, hasta que no pase un tiempo entiendo que la gente que le acompaña no desaparece. ¿Por qué, leches, te estás quemando? Bueno, quemo las cosas a mi paso. Me vale. Vale, nada. Al líder lo he dicho. Voy a... Ah, pensé. ¿En serio? Pensé que contaba como que lo había quemado. Pero no. Que al líder paso de él. Ahí se queda. Fuerte visto. Fuerte completado. Mucha experiencia. A ver, han quitado a los... No, no. Siguen con él. O sea, está debilitado, pero como cuando le cargamos ya estaba rodeado de los soldados, sigue rodeado de los soldados. Lo cual me parece normal. Vale, eso que estoy viendo ahí son las... Es la guarida de lo que sea que hay ahí abajo, ¿no? Osos, lobos, llámalo como quieras. Jabalís, ¿no? Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. H-T. Apuntemos. Zoom. Y en la cabezota... En todo el ojo. No te vayas. Vale. No ha muerto. Ah, vale. Oye, vaya salto más chulo que acabo de hacer, ¿no? Uy. No quería que hicieras eso. Oye, qué guapo, ¿no? La voltereta esta. Antes no la hacía, ¿verdad? La voltereta cuando caías desde tan alto. Esa voltereta de la que iba cayendo no la hacía. Eh, no sé. Estupendo, estupendo. Un 10 para nuestra queridísima Cassandra. Ah, vale. Hacia el norte no tenemos nada. Vamos a ir... ¿Qué es eso? Taller de Hefesto. Uh. Suena bien. Suena... ¿Herrero hipermolón? No lo sé. Eh, nada. Nos vemos llegando... O sea, perdón. Nos vemos ahora de camino para allá. Voy a limpiar inventario y eso. Venga, fogos. De camino para allá que vamos. A ver qué nos encontramos. Realmente podía pasar... Porque no sé... La verdad es que no me he parado a mirar en YouTube cómo se ven cuando es de noche en este juego. Pero entiendo que se verá, pues, pixelote sin parar y bastante feote. Ruinas de Artemisa. Eh... Y que podía hacer que fuera de día. Pero bueno, va. Prefiero jugar yo con los cambios que vayan surgiendo, ¿no? Si no tengo que cambiar de tal por lo que sea. Ruinas de Artemisa. A ver. Y la forja de Festo. Pues tiene que ser... No lo sé. O sea, no sé si será... Bueno, tiene... Bueno, claro. El santuario de Delfos también tenía su propio icono importante. A lo mejor es que los lugares importantes en la mitología y demás... Eh... Te los marca diferente en el mapa. No es que sea nada ese sitio. Sino eso. Simplemente como un lugar importante marcado por... Por lo que pudiera pasar más adelante. No lo sé. Eh, luciérnagas. Qué chulo. Pongo la antorcha por lo menos para que veáis algo. Eso sí. A ver. Bueno, creo que el marcador este es ese, ¿no? El de las ruinas o es otra cosa. Cueva de misión. Vale, espérate. Entonces... Ah, vale. Las ruinas de Artemisa es la atalaya. Perdón, 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 gente. No me fijé. Vale, pues cueva de... Cueva de misión se llama este sitio. Ah, no. De misón. Vale. No de misión. Eh... Vale. Y el cofre estará dentro de la cueva esta. Que jolín la entradita. Vale. Y la forja de efesto estará aquí también. Dentro de la cueva. O sea, bajo la... Dentro de la roca, por así decir. Tengo que subir para cogerlo y me da vagancia. Sí, hacia allí creo que está lo de efesto. Amigo, vale. Ok. Lógicamente es... Claro. No es de la mitología. Es del efesto. O sea, esto va a ser del efesto, efesto. El de la primera civilización. O al menos un lugar de la primera civilización. Vale. Estos cofres daban cosas bastante interesantemente chulas, ¿cierto? En la isla olvidada encontramos uno de ellos. Uno de estos. A ver. Obsidiana y piedras preciosas. Vale. Un montón de recursos. Me vale. Cueva de misón. Vale. Y si voy hacia el otro lado... ¿Qué vemos? Vale. Pensaba que iba a decir alguna cosa más. Parece una vieja forja. ¿Y ya? Bueno, no. No es que parezca una vieja forja. Hay alguien. Ok. Eh... Hola. Estás un poco escondido del mundo, ¿no, amigo? Hola, mis tíos. Taller de efesto. Vale. En principio parecen mejoras normales. O sea, parece un menos por vender y demás. Parece un lugar similar. No sé en cuanto a costes. Estoy en nivel 20, así que voy a aprovechar a gastar dinerito y mejorar cosas. No lo sé en recursos y demás y es mucho o poco lo que me está pidiendo. Quizás simplemente funcione como un herrero normal. Excepto que en algún momento eso de más información o lo que sea me mandará la historia a venir aquí para algo en concreto. No lo sé. Bueno, nada. Voy a ver qué mejoro, qué trasteo yo por aquí y seguimos. Por recursos realmente lo único que he podido mejorar ha sido la espada porque el otro que me gustaría haber mejorado es el arco. Pero me faltaba... Me falta madera, tú. Entonces, nada. Por ahora vamos a dejarlo. Supongo que en algún momento o hay más talleres de estos o en algún momento la historia nos traerá por aquí. O nos hará buscar este sitio. Supongo, digo yo. Ah, mira. No sabía que había pasado tanto tiempo dentro de la cueva, tú. Vamos a las ruinas de Artemisa que funciona como atalaya. Dios mío, yo creo que una mala esta región yo creo que la dejamos hoy vista, ¿eh? Y ya mañana... Y ya mañana nos vamos al embarco. O incluso, bueno, hoy a poder ser. Ya veremos. Templo de la diosa del arco dorado. Llevo tu arco, Artemisa. La verdad. Creo. Me gustaría mirar... Bueno, nada. Da igual. Va a dar el giro completo, no importa. Hay osos, parece, ¿no? En las ruinas del... Ruinas de Artemisa. Bueno, no. He dicho hay osos. Hay osos. Sí, pero hay... Templo de la diosa del arco dorado. Sí, sí. Vale. Son simplemente... No, hay ahí. Personas, ¿no? O sea... Ah, vale. Que es un oso que trabaja... O sea, que trabaja. Que lo tiene como amaestrado, ¿no? Mata a la cazadora principal. Encuentra la tablilla antigua. Electra. Que no mato con esto, ni de coña. A ti sí. Y a ti también, que estáis ahí súper rezando. Va a estar complicado. Bueno, voy a probar. Va, voy a probar. Es que el movimiento... Es muy complicado, tío. Ah. A ver, te tengo más que muerta, pero... Ahí tienes lo bien que lucho, amiga. Lucho bien, de lejos, lucho. Se nota, ¿no? Que la espada ha sido ligeramente mejorada un poquito. A ver, también es cierto... Yo estoy normalmente esperando... Oye, qué pasada de cofre, tú. Estoy siempre, pero tengo la costumbre normalmente de esperar... A cada cinco niveles ir mejorando. Supongo que podré... Quizá acostumbrarme a mejorar cada vez que vea un... Uno de estos, tú. Que pase cerca de un herrero o lo que sea. Pues probar a ver qué puedo mejorar y ya está. Me había quedado lo de la costumbre de... De cada cinco niveles en el Origins. Pero yo creo que en este juego es a medida que lo vayas haciendo. Artemisa, la diosa cazadora... Maravilloso. Vale, había por aquí una tablilla de estas... Que la necesito. Porque realmente... Como cuando lo subes... Subes al nivel en el que estés... Pues eso. Si son menos niveles, pues es menos dinero y ya está. Qué chulo el sitio, la verdad. Entonces, no sé. Iré mejorando, pues eso. Haré paraditas en los talleres o en los herreros... Poco a poco cuando vaya pudiendo. Vale, en principio esto nos deja... La Mali de vista, ¿verdad? Vale, me gustaría... Me gustaría, probablemente. Pero bueno, lo puedo dejar para cuando salga con el barco. Vale. Vale, entonces vamos a ver lo que me quedaba al sur. De Fócida. Que eran... Estos tres puntos. Podemos ir desde la isla olvidada. No sé qué nivel es esto. 34 o 38. Vale, ese voy a ignorarle, entonces. Vamos a ver este par de puntos. Venga. Desde aquí. O... Vale, no. Desde aquí. Ahora os veo, gente. Voy a cambiar la falda, ¿vale? La parte de abajo de la armadura. Porque ahora me han dado esta. No sé, supongo que al matar a Electra o al abrir un cofre. Y me he dado cuenta. Lo estaba mirando ahora. Que forma parte del traje de peregrino, supongo. Cinturón de peregrino. Parece muy centrado en el asesinato. Y aparte ya veis el código de colores, ¿no? Blanco, rojo. Recuerda mucho al Tahir y demás. Supongo que por ahí irán los tiros. Y puede que sea una... Un traje en un conjunto que no me disguste. Lógicamente ya lo veremos cuando... Eh... Uh. Menos 100% de adrenalina consumida por la habilidad Sombra de Nyx. Sombra de Nyx... Es una habilidad que yo no conozco, vale. Es la superior de asesinato. Mientras no haya conflictos activos serás invisible como una sombra. Ah, vale. Que si me quedo quieto no me ve. No me ve nadie. Cualquier movimiento te dejará el descubierto. Y la adrenalina se consume rápidamente con el tiempo. Pero claro. Si llevas este conjunto no. Entonces básicamente es que si te quedas quieto no te ve nadie. Ni se va gastando nada. Mola. Da guay. Está chulo. Que... Que nada. Que ahora... Bueno, ahora más adelante cuando veamos este par de puntos que tenemos que ver. Eh... Cuando vaya al barco a la drastea. Tendré que mirar a ver cuánto espacio hay en el... En el cofre. En el baúl este que podemos tener para... Para guardar nuestras cosas. Y yo creo que ahí... Todas las cosas legendarias que llevo que no uso. Pues de armas y sobre todo de armaduras. Para ir guardándolas las guardaré ahí. Y luego ya de más adelante llegará un momento en que yo iré eligiendo a lo mejor que conjunto llevo. ¿No? Conociéndome pillaré uno que me guste y tiraré millas y ya está. Pero bueno. Que lo podemos ir guardando todo en la drastea. Que está bien pensado ¿no? Para tenerlo ahí todo guardadito y poner lo que tú quieras. Y ahora mismo vámonos para allá. A ver... ¿Qué tenemos? Y ya con esto dejamos foci de a vista entera. Y me quedo más a gusto. Ya me voy tranquilo. Hasta la próxima región que quiera ver entera. Queda un poco rarito a lo mejor la mezcla de la serpiente, colores verdes y tal. Con blanco y rojo del peregrino. Pero bueno. Campamento de vigilancia. No importa realmente, excepto para según qué misiones. Porque algunas misiones ya sabéis que te dicen mata no sé cuántos de no sé qué facción. Me molaría que cuando les apuntas, cuando les ves con tal. Aparte de decirte a la derecha lo que te darían si los reclutaras. Que en algún momento, en algún sitio tuvieran el logo de qué son. A qué facción pertenecen, ¿no? Bandidos, piratas, locos, yo qué sé. O sea, locos, sectarios o del culto o lo que fuera. Pero bueno, no es el caso. Tampoco me va la vida en ello. Porque las misiones estas de mata no sé cuántos de este tipo. Tampoco es que me centre mucho en ellas si salen bien y si no tan bien. Vale, es robar y liberar al cautivo. Robar y liberar al cautivo. Vale, el cautivo eres tú. A ver si hay suerte y por favor, cautivo, te piras por donde no hay gente, ¿vale? O sea, para allá. Que no hay nadie. Corre. Vale, lo siguiente es robar. Mira, estos son piratas, ¿veis? Por ese logo, o sea, por ese logo. Ni que fuera esto la empresa, tú. Por ese estandarte son piratillas. Uy. Me molaría saber... Claro, nunca me voy a parar a llevar la... A ver cuánto... O sea, llevar la cuenta, ¿no? Bueno... Pensé que no había nadie. Pero me molaría ver cuál ha sido mi racha... O sea, mi mayor racha de asesinatos, tú. No me ha visto el tío. No tenemos los hombres, ellos... Ni idea. Vale. Ahora tenemos expedientes. Voy a lanzar a uno normal... Y luego lanzarle la... Es que lo de lanzarle la lanza me suena súper fatal. Lanzarle la lanza al otro antes de que pudiera reaccionar. Pero, como vemos... No funciona así el tema. Vale, estamos. Siguiente sitio, por favor. Y nos vamos. Vale, yo quiero irme. No, quiero irme. Voy, por favor. No, yo me voy. Gracias. Vámonos. Un ateniense muerto. Un ateniense muerto. Con su sueldo del día ahí, el pobre tira en la calle. Ah, claro. Lo ha debido matar. Qué idiota. Claro, lo ha debido matar la fauna local, probablemente. Un poquito de solecito. Anda, que llevamos unos días de noche que... Ahí, ahí. Que nos dé el solecito en la cara. Fobos, dale caña. Que parezca el final de la peli esto. Vale, esto es un fuerte, un campamento tocho. Campamento de los nueve caminos. Hay que matar a un capitán y robar dos tesoros, ¿vale? Vale, al capitán creo que lo tenemos. Y los tesoros en principio también. Vale, a ver. ¡Puedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se me olvidaba que miraban para donde estás tú, tío. Pensé que podría... Pensé que podría a lo mejor... León, échame una mano, anda. Que pensé que podría despistarles. Ya, haciendo que... Haciendo que prestaran atención a los muertos, a los que habían atacado. Anda, eres tú el de las... Bueno, ahora mismo no tengo recompensa ninguna, pero... Eso, que pensaba que podría traerles hacia donde estaban los cadáveres, pero no, claro. A ver, tú. Loco. Ven, ven. Ven, anda, ven. Vamos a jugar. En toda la boca. ¿Perdona? ¿Hablabas algo de dolor o no sé qué? Te escucho. Puedes seguir. Cuéntame, cuéntame más. Tell me more, please. Vale, ubicación completada. Pues en principio, gente... Yo creo que nos va a dar tiempo incluso a navegar un poquito y todo. Intentar ir a por los piratas esos que había que ir, ¿no? A ver. No vamos a entrar en Beocia. Más de lo que ya entramos en su momento. Creo que la zona está completa. No hay nadie a quien matar. Vale. Voy a por... Vale, voy a salir de aquí. Viaje rápido a la drastea. Guardo cosas en el baúl. Y nos vamos y zarpamos, tú. Bueno, mucha pinta, mucha pinta de a drastea. Esto no tiene gente porque estamos en cirra de nuevo. He vuelto porque, claro, he mirado las misiones y he visto el aviso de que una de estas, de lo de los contratos así generales y tal, estaba para completarse. Y, claro, tenía que venir a avisar a alguien en cirra de que ya la había completado. Creo que era la que yo os decía de lo de los campamentos de los bandidos. Así que, hola. Muchísimas gracias, mis tíos. Esto no lo olvidaré. Vale, parece simplemente es venir a hablar con alguien y que te dé pasta. Ok. Bueno, y que te dé un huevo de experiencia. Pero, bueno, ya os digo que, va, molaría un poquito más a lo mejor que no hubiera que venir a hablar con nadie. Nada, probablemente me pare un momento en el herrero, quizá, y mire a ver el tablón, a ver si hay algo más. Bueno, que ahora sí que sí, creo. Nos vemos en la drastea. Veremos. Ah, vale, la de menudo casco me la da por hecha ya. Porque yo ya mejoré el casco, os acordáis, para... Claro, yo ya mejoré el casco por mí mismo hace tiempo, ¿no? Para aumentar el número de gente. Lo mejoré incluso varias veces, como veis. Entonces, entiendo que es que tenías que hacerlo como un mínimo de veces y ya está hecha. O sea, ya está hecho eso. A ver, ya podemos navegar sin más. Una cosa que me acaba de pasar un poco rara en cirra, que no sabía que... Mirad, soy como Luffy, ahora. Que de las cosas que vendía el tipo en la tienda había un sombrero legendario, que es este. Que no parece que forme parte, no tiene pinta de ningún conjunto ni nada. Era bastante caro, eran 6.000, pero bueno, como tengo... O sea, eran 6.000 y con un 50% de descuento, eran 6.000 y algo. Me lo he comprado, porque claro, al comprarlo, no porque lo vaya a utilizar muchísimo. Ahora mismo sí, porque es lo mejor que tengo. Sino porque al comprarlo, claro, este... Ese grabado que pone más 99% de resistencia a las quemaduras solares, que no sé si es al fuego o al... Bueno, no sé. Te lo da, claro. Tú cuando compras algo, en principio, si tiene grabados que tú no tienes, lo descubres. Supongo, entiendo que por ahí van los tiros. Así que... Lo he pillado, ahora mismo lo llevo. No forma parte de ningún conjunto. Entiendo que nada que forme parte de un conjunto se comprará. O solo se comprará, supongo. Pero bueno, este lo he visto. Si tropiezo con alguna cosa legendaria que vea ahí, curiosa y tal, y tengo dinero, pues igual lo voy comprando. ¿Cómo ha pasado con esto? Lo dicho, yo no me lo voy a poner ahora mismo, pero bueno, en la zona de mercenarios... Tengo que tener unas pistas, unas pintas, un poco de aquella manera. Pero bueno, vale. Más. Lo de la misión, lo dicho, me lo ha dado porque... Me lo ha dado porque ya habíamos mejorado nosotros el casco por nuestra cuenta. Y en principio, el siguiente paso es este, ¿no? Desde el momento en que vio la lanza de Cassandra Heródoto, supo que era especial. Antes de zarpar hacia Atenas, se reunió con ella en las Termópilas donde Leónidas empuñó el arma por última vez. Vale, encuentra la estructura misteriosa. Y se encuentra en Andros, en la isla de Andros. No sé cómo de lejos es. Porque, bueno, claro, espérate, que la isla de Andros igual es... Ah, Dios, vale, la isla de Andros igual está un poco lejos. Bueno, pues con que lleguemos hasta allí hoy, por el mar, creo que tenemos suficiente, gente. Que ya nos va a llevar un buen rato solo navegar. Pero venga, va. Vale, no. Perdón, que no he ordenado esto al final, creo. Darme un segundo. Coloco cositas y ya que sí, de verdad, que zarpamos. Que nos vamos a hartar un buen rato de zarpar. Vale, he mejorado un poquito más el barco, lo que necesitaba. Aunque, claro, ahora que lo pienso... Espérate. Espérate, cierto, antes de... Ah, que tengo un... Que tengo un punto de habilidad sin gastar. ¿Por qué no? Ok. Iba a decir que estaba a punto de subir de nivel. Igual he subido de nivel y ni me he dado cuenta. Que tengo que mirar también... Ahora vamos a mirar las... Las misiones, tú. Para ver qué tenemos que matar en el mar. Porque recuerdo que había algo de piratas o... Bueno, ahora miraré a ver qué objetivos podemos tener. Eh, ok. Y hay algo de lo... Como siempre, ¿no? Algo de lo que podamos subir. El silencio. O sea, lo del ruido. Puedo. Y en principio de lo demás. Nada que me apasione. Vamos a tirar de aquí, entonces. A la gacharte es mínima. De noche aumenta el daño fuera de combate y el daño de asesinato. Ah, mira. Tiene... Bueno, tiene toda la lógica del mundo, la verdad. A ver. Destruir barcos atenienses. Destruir barcos atenienses. Atenienses, piratas... Vale, atenienses y piratas. Sí, ¿no? En principio porque esto ya son otras cosas. Vale. O sea, que atenienses y piratas. Vale, estos que hay aquí cerca son piratas, ¿cierto? O sea, estos... Si no recuerdo mal, son piratas. Vale, sí. Es que había subido de nivel, ok. Son piratas pegándose con... Con... Si lo vi, ¿eh? Con espartanos, tú. No sé si debería... Bueno. Es que realmente no sé si en algún momento me avisa. No quiero pegarme con los espartanos, pero bueno. Que cuando... O sea, como no me va apareciendo. Si no la tengo marcada la misión. ¿Cuántos barcos pirata me faltan? Pues por ver si la cosa... No sé, si al completarlo se dice algo o qué. A ver, voy a arrasar con estos. Los espartanos estos pasan de mí o vamos a luchar también. Vaya. Obviamente no les he pillado... No les he pillado bien de frente. Aquí en el mar ya sabéis que con las voces que pegan y lo alto que está el ruido y los efectos y tal, probablemente no me oiréis nada. Pero no lo sé. No sé si eso voy hablando. Vale. En principio, estos piratas... Conseguidos. A todo esto, tú. El... Este donde iba yo. Que con lo de meterme en el combate se me ha olvidado un poco, ¿no? A lo mejor. A ver si puedo, supongo, con la respiración que tengo y demás, llegar hasta ahí abajo. Si es que es eso, que es un hundimiento y ya está. Vale, espera, 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 espera. Que me ayude Icaro desde el cielo. Restos persas. Vale, restos persas. Con tiburón incluido. Uf, es muy profundo esto, tío. Eh, tortugas. Vale, tiburones incluidos. ¿Puedo hacerlo de tal manera... Que mis amigos los tiburoncios pasen olímpicamente de mí? ¿Yo me lleve el tesoro y seamos tan amigos? ¿Qué? Me parece correctísimo. Ah, mira, he pillado atuendo... Como un atuendo persa, ¿no? Para mi tripulación. Por si quiero... Por si quiero cambiarla. Ah, vamos. Ah, vamos. Creo, ¿no? Que por ahí van los tiros, ¿cierto? Sí. Sí, pero bueno, ninguno de estos lo he dicho, ¿no? Ninguno me apasionaba demasiado. Eh... Eh... Eh, eh, eh... Fuera. Vale. Bueno, he mirado el tablón. Darme un segundo que mire el tablón y seguimos, tú. Bueno, como veis la marca, en el tablón no había nada, ¿eh? En el tablón del mar no había... O sea, había alguna cosa temporal, pero la voy a ignorar completamente. Eh... He puesto una marca en... En un objetivo que hay del culto que está en mitad del mar. Que entiendo que será alguien navegando en algún barco. Y bueno, a medida que nos vamos a mover ahora, vamos a ir descubriendo mar. Entonces, quizá aparezcan más naufragios de estos. Ya iré viendo si voy cambiando poco a poco el... El lugar, el objetivo y demás. Y en cuanto a misiones, como no me las va... Diciendo nada. Atenienses... Y el otro era... Piratas. Voy a seguir... Voy a seguir sin tener marcada ninguna de estas. Y es más, voy a quitar incluso la de Andros, porque total, la dirección la puedo marcar yo y ya está. Y así no tengo nada ahí en pantalla. Es que quiero ver si cuando destruyamos otro par de... De barcos piratas, cuando los veamos. Que por ahora no veo ninguno. Eh... Si automáticamente me saltará un aviso. De... No sé qué son esas cosas. Como salinas, o qué es eso. Que... Que si me sale un aviso de misión cumplida y tal. Que para menos, para que me dé cuenta, ¿no? De que ya hemos... Para que no tenga yo que llevar la cuenta. De los barcos pirata que llevamos o no. Este es mercader, entiendo. Ateniense tiene que ser azul del todo. Con el búho. Y... Espartano estas. Piratas. La negra. Y ya está. Y el resto mercaderes, creo. Y nosotros mientras, pues a descubrir mapa. Lo que os dije el otro día, eh. Las canciones aquí de mis amigos, los... Templo hundido de Afrodita. Vale. Eso suena a ruinas... Están ahí debajo. Vale. Quiero ir ahí. Que... Que eso, que a ver. Me estoy acostumbrando aquí a los canturreos de mi tripulación. Que no te digo yo que estén mal. Pero... Bueno. Sigo prefiriendo las alomas... O como se llamen las canciones. Del Jack Dock. También, digamos que, bueno. Hay unos cuantos siglos de diferencia. Templo hundido de Afrodita. Vale. Vamos a ver si podemos hacer de nuevo... Un bajo. Cojo lo que quiero y me largo. Un poco de suerte. Ah. Solo había que pillar uno. Fragmento de estela del templo sumergido. Objetos de misión. Ah, mira. Vale. Parece que alguna misión nos traería por aquí. O nos traerá. O algún momento me mandarán por ello. Pero vale. ¿Dónde tengo...? Dios, 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 Dios. ¿Dónde tengo mi señor barco? Gracias. Que me ahogo. Vale. Tiburón, pasa de mí, por favor. Gracias. Muy amable. Oye, es verdad. Os enseñé. Sí, verdad. Estabais... Es que no sé si lo corté o no. Pero bueno, estabais conmigo cuando le pusimos el mascarón de león al... 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 barco, ¿no? A la drastea. Creo que sí. Aldo, que voy... Perdón, 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 perdón. Nos vamos. Es que con la vela, tú... Espérate. Con la vela... gira la cosa un poco de aquella manera. Como supongo que... no hay mucho... amplitud, está la cosa un poquito estrecha. Si paso por encima de algo, como acabamos de hacer con las ruinas, me avisarán. Así que por ahora no voy a ver el... el mapa, por mucha costa que esté viendo, donde me gustaría ir. Ya iremos. Y a Andros lo vamos a llegar, pero al menos ver ese objetivo sí que quiero, tío. Ahí está la bahía de Maratón. Ya sabes, la batalla en la que un puñado de arreglenses rechazaron la primera invasión persa. El gran temista principal. El rey Darío de Persia. El lugar donde el gran deseo mató al perro. El rindoso tono de crema. Ah, esa Maratón. Ah, no te digas en esto. Vale, tenemos... Piratas. Y ahora... ahora sí que voy a mirar el mapa en cuanto pueda, porque parece que eso, ¿no? Lo que nos acaba... No sé si lo habéis oído, porque está muy bajito. Pero que... que estaba hablando de que estábamos pasando cerca de Maratón, donde han pasado varias cosas. Como estaba contando Herodoto. Que claro, Herodoto igual de historia. Nuestro amigo Herodoto de historia igual sabe un poco. Vamos, hay que embestir. Creo que eran piratas estos, vamos. Ellos... Si no, ellos me han atacado culpa de ellos. Vale, esos de ahí sí que son piratas. Vale, estos no los había visto. Vale, envistamos, envistamos. Suficiente. Vale, vale, contrato completado. Joder, te avisa y te avisa bien. Como a mí me gusta. Lógicamente, no voy a rechazar si estos quieren pelear, aunque ya no sea necesario para el contrato, o por ellos que voy, tú. Vale, vamos a dar la vuelta. Embestimos. Y en principio ahora sí que sí, si yo ataco, tiene que ser a piratas, a atenienses. Vale, esto está... Y a ver, un segundo, que nos hablaban de Maratón. Parece, ¿no? Entiendo que es por aquí, en algún lado, no sé. ¿Dónde pasamos? Por el agua parece que no hay nada, por la tierra no voy a parar. En principio lo he dicho, mi objetivo es llegar a Asterion. Sí. Venga, va. Lucho conmigo mismo, lo sé. Pero ya que estamos en el mar, vamos a ver eso, va. Lo de Asterion, digo yo que será un asesinato en un barco y ya. Naufragio del contrabandista. No, 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 perdón. Que estaba en modo... Capitán de barco. No sé si hay que pillar... Bueno, supongo que habrá solo los dos cofres y habrá que pillarlos los dos. Es más abajo, eh. O sea, hay uno que está más abajo que esto. Bastante más abajo, además. Sí, es uno de dos. Pues en las habilidades me parece que no he visto nada de aguantar más la respiración de como lo tenemos. O sea que... Supongo que todo estará a tiro de... Más o menos, a tiro de... De esta respiración, tú. Bueno, nada, tú. Eso no lo puedo pillar porque no puedo. Me voy a ahogar. Vamos, vamos, vamos. A ver si alcanzamos al Tal Asterion este y no se nos va un capítulo kilométrico. ¡Arriba! ¡Eh! ¿Ya no está? ¿O es que...? ¿What? Vale. Igual lo dejé de marcar por lo que fuera. ¿Qué tengo nuevo para el barco? Ah, no me había fijado que me habían dado un diseño nuevo. La quimera... Ah, ah, ah... Velerofontes, quien acabó por matarla con la ayuda de Pegaso, de la unión de una cabra, un león y una serpiente. Pero ahora es que me gusta el águila, la verdad. El código de colores ya sabéis que sería este, el que me gustaría. Pero realmente de las que hay de las que hay es que la que me gusta es el águila, tú. Podemos mejorar algo ya que estamos aprovechando. Puedo gastar cosas como, por ejemplo, dos, 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 todo, dos. Pues flechas. Y jabalinas. Y ya. Vale. A ver, Asterion, depende de lo que me encuentre por el camino y me entretenga más. O si no, voy a por ti. Claro, será un lucha... O sea, podré... Tendrá que ser una lucha de barcos, entiendo, ¿no? No creo que ese tío, si está en mitad del mar con un barco, pedazo cachalote, nos deje acercarnos en plan pasar al lado, ¿no? Y que yo me suba y lo mate en sigilo. Supongo que será un combate... No sé si servirá a hundirle, o sea, romperle el barco o habrá que abordarlo sí o sí. Tengo curiosidad. Vamos para allá, venga. Vista de Cedris, nueva ubicación descubierta. Ok. Ok. Me ayuda en combate. ¿Cómo? No consigo describirlo. Es como si supiera cuál va a ser el próximo movimiento del enemigo antes de que lo haga. Fascinante. Es absolutamente extraordinario. Vale. Me gustaría tener un botón de por favor callaros, no cantéis porque quiero escuchar lo que tal. Sí que sabe, por lo que acaba de decir, que nuestra madre era descendiente de Leónidas, o sea, que ya lo sabe. Y quizá la... Claro, la lanza yo suponía que... Oh, Dios, va sin protección el colega, ¿eh? Que suponía que la lanza, que lo que hacía, lo que hace esto de teletransportarte cuando la tiras y tal, suponía que era solo cosa de juego. Que no se iba a meter en absoluto en explicarlo de alguna manera. Pero tanto eso como la esquiva, claro, parece que lo podemos hacer por el... por la lanza. Porque la lanza es entiendo que era y es un artefacto de la primera civilización en parte. Quizá el metal con el que está hecha la propia lanza o algo así. Y por eso podemos hacer cosas que ni mucho menos son normales, claro. ¿Qué hago con la flota esta, tú? Vale, no se está hablando de cosas de Andros. Espero, es que no lo sé, espero que hayáis podido oír algo. Vale, no, 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 no. Es que no va como una flota, estos son todo piratas y este tío va suelto. Voy a por él, directamente. Asterion. Voy a por él. Sí, sí, él va a atacarme también. Hombre, va sin barco, espérate, porque igual me las prometo yo muy felices en este combate. Yo creo que aguantamos más que de sobra, va. Hombre, él tiene, aguanta un montón también. Tengo curiosidad por ver cómo va a hacer cuando porque si lo rompo, tío, ¿cómo voy a confirmar la muerte? Nada, nada, aguantamos, aguantamos. Es cuestión de tiempo, Asterion, así vas a perder. A por ellos. si no lo quiero abordar y lo quiero hundir, vaya hombre, ahora vienen los piratas a rapiñar. bueno, lo he hundido sin tal, pero vale. Asterion destruido, ah, vale, te lo da automáticamente, ok. Te lo da automáticamente. Bueno, piratas, no me habéis dejado atravesar ese barco, así que, colega, os toca. Creo que no. Una más. Ahora sí, los atravesamos. Los que mejor se lo están pasando por cierto, por lo que veo, son mis amigos los tiburones, ¿no? Los tiburones, claro, con todos estos, con todos estos naufragios se van a hacer aquí un buen festín. Vale, nos hemos cargado a Asterion y gracias a Asterion entiendo que hemos descubierto a alguien nuevo. Carta a Asterion. Asterion, el sabio ha venido a la orilla para ver mi barco, estaba impresionado, lo hemos reconstruido. El sabio, recordad que es el líder de cada una de las ramas, ¿no? del culto. Es más fuerte y más rápido, hasta Poseidón es menos mortífero que yo. Mañana saldremos de Melos. Lo que deseo es combatir, una oportunidad para partir los barcos de mis enemigos. Lo que necesito es una razón, alguien con quien dar ejemplo. Somos las olas. Firmado, Sokos. Ok. Y aquí tenemos sabio no descubierto y el sabio es un capitán de barco. Vale. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Dónde está? ¿Es esto Andros, no? Sí. Vamos a llegar al muelle, tú. Vamos a llegar al menos al muelle. Qué leches. Va, estamos al lado. A ver si estos piratas no se ponen tontos, por favor. Puede ir un poco a mi rollo. Me dejáis atracar o algo. Me dejáis atracar o algo. Es que si no, bueno, le reventamos, son barquichuelas realmente. No empecéis, no lo intentéis. Lo vas a intentar. Lo vas a intentar porque eres un suicida. Pues venga. que la chalupa esta va a embestirme. Ah, por ellos. Vale, si voy baja la vela el solo, ¿verdad? ¿O no? Sí, vale. Atracamos y listo. Una pena, tío, el... el volumen a tope que sube en el mar. Entiendo que sí que tiene que subir porque, bueno, tiene que haber mucho ruido, mucho leaje, mucho grito, mucho tal, pero, jolín, una pena que te pierdas conversaciones o que apenas se oigan. Bueno, nada, lo dejamos por aquí, gente. Perdón por haber alargado seguramente el capítulo más de la cuenta, pero llegamos a Andros, así que mañana, aparte de ver sitio nuevo y explorar, sí o sí, por narices, voy a tener que dar pasos en la historia. Sed buenos, nos vemos por los vídeos. Adiós.